Hola, hola, hola. Buenas noches. Parrateros y parrateras. Hoy estamos aquí. Le hubo una era con el barrio de Alberto Palusa. Bueno, presentación y la verdad, de mis hermanos, hermanos. Este es el tema que está mi primera producción, se llama la ausencia de gallego. Paloma blanca huele en busca de los cielos, y se remonta toda llena de dolor, y va guiando la suerte del gran gallero, y el cielo azul cumple con su color. Paloma blanca huele en busca de los cielos, y se remonta toda llena de dolor, y va guiando la suerte del gran gallero, y el cielo azul cumple con su color. Paloma blanca huele en busca de los cielos, y se remonta toda llena de dolor, y va guiando la suerte del gran gallero, 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 y va guiando Vamos a dar un aplauso a esos músicos que están con nosotros. Y en el campo, compañeros, este es el camaraje. Al maestro, al maestro, Alberto Baruta. Un aplauso para el Alberto. Este día es para él, para su familia, para todos nosotros, los amigos. Así que vamos a deducar. Este mi niño, mi guapito, dice el campo. Y al camaraje y se le parta el corazón. Hoy tu ranchito queda triste por torcer. Y el galloquino va produciendo un adiós. Dios te bendiga, mi amigo, dice el campo. Y al camaraje y se le parta el corazón. Hoy tu ranchito queda triste por torcer. Y el galloquino va produciendo un adiós. Ya nos escuchan los gatos de los caballos. Yo sigo llorando la muerte del gran Señor. Señor, por la ausencia del gallo. Ya en el cielo, Dios te dé su visión. Busca al Señor, que a mí sabría en su reino. Que un gran amigo se amargaba sin vuestros. Hoy conmigo intenta llorar tu consecución. Y al gallo tanto, también yo lo decido. ¡Toma! Bueno, muchísimas gracias. Los aplausos son para el maestro Bilalberto Paruta. Y para allá, amigo William. Bueno, la gente de... De por aquí de la frontera, ¿vale? La frontera, la gente ya de... De la aduana. La gente de Potoco. Saludos para todos ellos. Saludos para todos.